Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que aquí encontraréis un montón de vídeos relacionados con la literatura, ya sean juegos literarios, curiosidades de libros, reseñas, etc. Así que, si no queréis perderos ningún vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise cuando haya un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por seguirme y comenzamos. En el vídeo de hoy he decidido traeros un boot tag muy chulo que vi en el canal de Raquel Bruni, a la que sigo. Y me he animado a hacerlo, pero he decidido partirlo en dos, porque si no se me haría un vídeo bastante extenso y no quiero que se os haga demasiado pesado tampoco. Así que, aquí empezamos. Se llama La lectora indignada. Y bueno, voy a tirar de chuleta, ¿de acuerdo? La primera pregunta sería, personaje frustrante que toma malas decisiones. Y en este caso, me ha unido a la mente Lidia Bennett, de Orgullo y Prejuicio. ¿Le da brillo? Es que los tengo siempre forrados. Bueno, se ve bien, ¿no? De la edición tan chula que sacaron los de RDA. Pues Lidia Bennett, es que no puedo con ella. Aparte de ser una niña superficial y ni mala, que solamente piensa en el ejército y en ella misma, siempre toma decisiones que terminan afectando al resto de la familia y le da igual si se resuelven bien o no. La siguiente sería, final que te ha indignado. Pues es que la verdad yo no soy mucho de, no de criticar, pero vamos, de decir libros así que no me hayan gustado. Normalmente, si no me gustan mucho, solamente hago reseña en mi blog y ya. Porque de habitual suelo hacer la reseña triple o cuádruple. La hago en mi blog de reseñas, oscureseductorromance.blogspot.com, ya que estamos. Y luego la paso a Goodreads, luego la paso a Amazon también y luego a veces la subo aquí en el canal de Instagram. De hecho, pues ya os digo, si no me gusta demasiado el libro, solamente lo dejo en mi blog de reseñas y ya está. Porque tampoco me gusta hacer publicidad negativa de cierto libro o de cierto autor. Y esto sería a lo mejor una, como diríais, una opinión impopular porque es un libro o una trilogía, mejor dicho, que le ha gustado a mucha gente y que yo sea un poco la excepción. Se trata de la trilogía de La Checa Invisible de Blue Jeans y sí que me gustó la trilogía en sí, lo que no me gustó, me pasó como con El Corredor del Laberinto. Según iba leyendo un libro, vale, más o menos me gustó. Leí el siguiente, me gustó pero menos. Y ya el tercero, ya muchísimo menos. ¿Por qué? Me ha parecido realmente flojo. El primer libro me gustó pero luego en el resto he visto que en vez de ir dando varias pistas para que podamos ir descubriendo a la vez que el detective o la persona que lleva la investigación, quién es el culpable, pues esto es tan fácil como que se sacan el asesino, entre comillas diría, de la manga. Puesto que solamente sabemos quién es el culpable porque es realmente el que confiesa al final de la historia. Si no nos hubiéramos quedado igual. Para mí esto no es una historia de novela negra o detectives o como queráis llamarlo, o un thriller. La siguiente pregunta sería, libro tan bueno que te da rabia. Se trata de Si no despierto, de Lauren Oliver, que tuvo una adaptación a la gran pantalla con Zoe Dutch. Es un libro que me encanta porque aparte de que trata el tema del tiempo, en este caso es un día que se repite una y otra vez, la protagonista se nos muestra cuál es su final y aún sabiendo cuál es su final, el lector quiere leer este libro porque la protagonista se replantea una y otra vez, se cuestiona constantemente todas las decisiones que toma para que ese final cambie. La autora en su momento cuando escribió este libro dijo que cuando comienzas a leerlo odias a todos los personajes, pero que cuando terminas el libro terminas queriéndolos y os lo confirmo, es un hecho. El siguiente punto es, autor al que querrías odiar, pero no puedes. En mi caso es Nicolás Sparks y yo creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo porque es un autor bestseller de romance. ¿Por qué le odio? Diré primero. Le odio porque la mayoría de sus historias acaban mal, tienen drama. ¿Por qué me encanta a pesar de todo? Porque son preciosas, porque la mayoría están ambientadas en la costa o hay un lago cerca. Hablan de cosas tan tiernas como escribir una carta de amor, besos bajo la lluvia, no sé. Cosas que nos tocan el corazoncito de cerca. La siguiente es, editorial que te deja pobre. Y en este caso, si os digo la verdad, no tengo mucha idea porque es en lo que menos me fijo. Yo siempre voy a piñón fijo, pero con nombres de autores. Y hay veces que sí que es verdad que si el sea autor publica siempre con la misma editorial, puede que tenga más libros de esa editorial o no. Libro que quiero traducido pero que no llega a España o que nadie publica. Vale. Pues en este caso es Giredos. El primero sería la Tetralogía de Jumper de Stephen Gould. Creo que os puede sonar porque el primer libro se llevó a la gran pantalla con Hayden Christensen hace ya varios años. Pues solamente pude leer el primer libro que era el que estaba traducido al español, del resto nada. Así que como veréis, me dio bastante rabia porque claro, te queda con la trama a medias a la expectativa de lo que ocurra en los siguientes libros. Otra saga que también me hubiera gustado, que hubieran traducido, pero aquí el problema ya no es que no la traducen al español, es que ni siquiera está terminada en su original, en su yema original. Os hablo de la saga de Jazz Sparks de Jennifer Rardin, que yo la empecé a leer hace tiempo en inglés y solamente me leí los tres primeros libros. Ella falleció, creo que fue por el 2011 que se publicó su último libro, ya falleció un año antes, en el 2010. Y si la saga eran realmente 12 libros, solo se llegaron a publicar 8. Me dio mucha rabia porque si en otros países ha pasado que aunque el autor ha muerto, han terminado de escribir la saga otro escritor, que ocurrió con Millennium, que yo tengo la trilogía original, y sí que es verdad que ha habido, no sé si eran dos o tres libros o mayores, que por rarunas mías, pero no me he atrevido a leer el resto de libros, porque sé que iba a notar, a lo mejor no la trama, pero sí la forma de escribir del autor, y la iba a echar de menos, la del original, sí que yo creo que podrían haberlo hecho con otro autor. Creo que esto es un poco contradictorio, verdad, lo que estoy diciendo, pero no sé, llámanme loca. El siguiente punto sería, autor que tiene que publicar más libros. En este caso yo diría Stephanie Meyer, la autora de Crepúsculo. Sí que es verdad que no le he seguido mucho la pista desde que escribió The Host. Sé que escribió un libro que se llamaba La Química o algo así, no lo he leído. Pero no es que escriba más libros, sino que yo quiero que siga la saga de The Host, porque yo cuando me informé en su momento en el de ley, ponía que era el primero de una saga o una trilogía, y desde entonces no se han vuelto a escribir más libros. Para algunos les parecerá una historia muy floja o no les interesará, pero bueno, ya sabemos que para gustos los colores, y en este caso yo sé que hay más lectores como yo que les gustó mucho esta historia, que se habrán visto tropecientas veces la película, a pesar de que les guste más el libro, y que se han quedado con las ganas de más. Así que bueno. Y bueno, este sería el último punto del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí, y nos vemos en el siguiente. Un besazo enorme. Adiós.